Hoy hará gritos esta canción Cualquier noche los gatos De tu callejón Hoy hará gritos esta canción Tu hija no lo dice no Pero me mira mal ¿Quién es el tipo tan raro? Cuando yo estoy delante Me trata muy normal Y a solas te imagino un novio más Cualquier noche los gatos De tu callejón Hoy hará gritos esta canción Cualquier noche los gatos De tu callejón Hoy hará gritos esta canción Tengo una banda De rock and roll ¡Oh, oh, oh!